Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Aquí están las extradiciones que han solicitado los Estados Unidos, de una gran lista de los carteles hondureños los cuales hacían de Honduras un mercado libre para el envío de toneladas de la droga, hacia diferentes países, principalmente a los carteles estadounidenses, donde justamente están recluidos estos hondureños pagando su condena. El 8 de mayo del 2014 Honduras realizó el primer proceso de extradición de un hondureño hacia los Estados Unidos, a la tierra del Tío San. Carlos Arnaldo Lobo, alias el Negro Lobo, se convirtió en el primer hondureño legalmente extraditado hacia los Estados Unidos, una pena de 20 años. El 28 de octubre del 2014, Yubin Alexander Suazo fue extraditado a los Estados Unidos después de que él negociara su entrega. Suazo fue acusado de narcotráfico y se encuentra recluido en una prisión de la Florida. Miguel Arnulfo Valle Valle y su hermano Luis Alonso, acusados de narcotráfico y de trabajar con el cartel de Sinaloa, fueron extraditados el 18 de diciembre del 2014 a una cárcel en Virginia, Estados Unidos, donde guardan prisión y podrían enfrentar cadena perpetua. El 5 de febrero del 2015, se envió a Héctor Fernández Rosa, alias Don H. El hondureño afronta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York. El 15 de octubre del 2015, Honduras entregó a los Estados Unidos a Wilmer Alonso Carranza Bonilla, el ex policía antinarcótico señalado de colaborar con los hermanos Valle Valle. En la actualidad, guarda prisión en Virginia. El cartel de Juan Orlando Hernández, constituido por su hermano Tony y primos Mauricio Hernández y Hernán Hernández Más, una organización conformada por varios personajes, todos extraditados, y que han nombrado al cartel de los Hernández Alvarado de hacer un circuito en los vínculos para estos traslados del descargamento de drogas a Estados Unidos y otros países. Todas estas personas están a cargo de las Cortes Federales Estadounidenses. Pruebas y testigos que han involucrado a Hobbes. El Hernández Alvarado ha estado constituido básicamente por cuatro miembros de esta familia. Con Juan Orlando Hernández a la cabeza, según los relatos de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández fue el enlace que Juan Orlando utilizó para establecer comunicación con los diferentes carteles de narcotráfico que han operado en Honduras. Se prepara sin saber lo que está por suceder. El abogado Raymond Colón asegura que probará la inocencia del expresidente a como dé lugar. ...pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo odoreño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. El exjefe de la DEA, Mike Vigil, expresó en varias ocasiones los nexos de hub con el cartel de Sinaloa y otros carteles que estuvieron muy vinculados con el expresidente Juan Orlando Hernández, los cuales tenían mucho apoyo del patrón de Honduras. A la luz, salen los cargos en contra del cartel de Sinaloa a cargo de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, llamado Los Chapitos. Más de 25 integrantes del cartel de Sinaloa y algunos de otras nacionalidades inundan a los Estados Unidos. Además, acusados de cometer asesinatos y destrucción, de ser condenados pudieran pasar el resto de sus vidas en la prisión. El Departamento de Justicia presentó cargos contra una treintena de miembros del cartel de Sinaloa, que lidera la mayor y más violenta operación de narcotráfico en el mundo, describió el secretario de Justicia. Una operación dirigida, según la investigación, por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio Guzmán, detenido en México y a la espera de su extradición, a quien se le acusa de asociación ilícita e ininterrumpida, como uno de los administradores principales, organizadores y líderes, algo que, como mínimo, conlleva cadena perpetua. Acusados también los otros dos hijos del Chapo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, señalados por sus tácticas violentas para hacerse del control del cartel. En la acusación contra los llamados Chapitos, se lee que luego de torturar a sus víctimas, éstas eran asesinadas. El Departamento de Justicia también presentó cargos contra otros veinticinco miembros del cartel, la mayoría de origen mexicano, aunque también hay cuatro chinos y una guatemalteca. Siete de ellos ya están en custodia y para el resto se ofrecen recompensas que sumadas ascienden a 50 millones de dólares. Aunque el poderío criminal al sur de la frontera, afirman expertos, no se explica sin la protección de funcionarios. Teniendo y acusando formalmente a personas aquí en los Estados Unidos que trabajan para los carteles. El vínculo de Giovanni Fuentes con los Hernández fue amplio y extenso, con estrechos lazos con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fuentes, condenado a cadena perpetua más 30 años, al igual que Juan Antonio Antonio Hernández, hermano del expresidente. Defendió su inocencia y dijo que la fiscalía había fabricado las pruebas en contra de él. Dicho personaje estará en el banquillo de los acusados en el juicio para testificar en el caso de Hobbes. Por vínculos directos con el tráfico de drogas desde Honduras hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el contenido esencial de la sentencia que se ha dictado hoy desde los Estados Unidos? Bueno, Abdel Rosendo, hubo conversaciones en el día de la sentencia con el juez Kevin Kastel, la fiscalía también de los Estados Unidos. Y le vamos a dar a conocer precisamente cuando le dijo, el juez Kevin Kastel, le dijo al hondureño, Giovanni Fuentes, mató al oficial de policía que allanó su laboratoria de coca. Lo torturó para averiguar si su lavador de dinero estaba implicado. 40 años no es solo un castigo. Condeno a Fuentes Ramírez a cadena perpetua más 30 años, le ha dicho el abogado Kevin Kastel al momento de darle la sentencia. Por otro lado, el abogado Raymond Colon expresó algunas reacciones, lo cual se tomaron intransigentes para dicho momento, donde el juez Kastel precisa ciertas opiniones del caso, ya que la defensa expone no tener evaluaciones completas, detallando cada palabra para su defendido. Juan Orlando Hernández se declara inocente frente a un tribunal de la ciudad de Nueva York por los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas. Raymond Colon aprovechó la ocasión para denunciar que a su cliente lo estaban tratando como un prisionero de guerra. Lo tienen confinado 24 horas al día. Esto es imposible, eso se le hace a un terrorista, no a un expresidente de un país soberano. No se puede explicar por qué lo están tratando como un prisionero de guerra. No se debe condenar un hermano por los pecados de otro hermano. Y también que esto es una venganza, una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida, no solamente a imponer, a traer justicia a Honduras, a extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño. El juicio contra Juan Orlando Hernández ha sacudido a Honduras y a la diáspora hondureña en Estados Unidos. Solo algunos se atreven a mostrar su apoyo al expresidente en público, mientras que la mayoría condena su imagen. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.